hoy es viernes doce de noviembre del dos mil veintiuno estamos en la clase de español estamos trabajando en el libro de fotografía ¿Sí? Vamos a trabajar la página cincuenta y dos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro del libro ¿Sí? Van a colocar la fecha de hoy en cada una de las páginas leo la página cincuenta y dos dice lea con determinado detenimiento las oraciones y analice contenido copie las oraciones e ilustre la idea de cada una ¿Sí? ¿Cuáles son las oraciones? Son las que están ahí ¿Qué van a hacer? Lo mismo que le están dando en cada párrafo lo van a repetir en la parte de abajo pero lo tienen que hacer igualito como está ahí igualito la letra tiene que ser igualita a la que están ahí no me pueden cambiar la letra ya es como si estuvieran dibujando la letra ¿Sí? No pueden cambiar copiarme la letra ¿Ok? Entonces maestra tenemos que copiar lo mismo que está abajo de lo que lo que está ahí. Sí señor tiene que copiar lo mismo voy a seguir dando las indicaciones dije que daba las indicaciones y después de cualquier pregunta me consultaba entonces igualito como están ahí usted van a copiar las oraciones ¿Ok? Pero tiene que estar escrito con la misma letra la misma letra que está ahí ¿Sí? No pueden cambiarme las letras no me pueden poner una letra que no es ¿Sí? Las letras o sea que la caligrafía que está ahí tiene que ser igualita a la que usted va a escribir tienen que escribir igualito como está ahí ¿Ya? 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 Y al lado van a hacer un pequeño dibujito a lo que se refiere esa oración ¿Sí? Ahí hay tres cuadritos al lado de cada oración van a hacer un pequeño dibujo de lo que se refiere esa oración ¿Ok? Me voy a la página 53 dice complete el inicio y el final de cada frase ¿Sí? Ustedes van a completar la frase que está ahí con ayuda de la lectura ¿Cuál es la lectura? la lectura está en la página 42 ¿Sí? ¿Cómo va a iniciar? Ahí inicia los seres vivos tanto la planta como animales pueden ser atacados por depredadores ante la necesidad de alimento la presencia de los depredadores ayuda a mantener el equilibrio ¿Sí? y así van llenando y completando cada frase ¿Ok? Me voy a la 54 explico la 54 ¿Qué dice la 54? Buscan el recuadro de las letras los nombres de animales y plantas y los encierra anótalo en la casilla correspondiente según el mecanismo de protección que utilizan esta es una sopa de letras ¿Sí? En esa sopa de letras ustedes van a buscar el nombre de diferentes animales de animales de plantas ¿Ok? De ahí ustedes lo van a ubicar en cada cuadro el primer cuadro dice espinas el otro dice mimetismo el otro caparazón el otro velocidad el otro leores y el otro cornamenta según el animal que ustedes van buscando por ejemplo ya yo encontré uno yo encontré el zorrillo el zorrillo ¿En cuál de esos cuadros le tocaría ir? ¿Quién me dice? Olores En olores Muy bien el zorrillo iría en olores entonces la palabra zorrillo lo voy a ubicar donde dice olores ¿Ok? Y yo que había encontrado dos también Ok entonces eso es lo que van a hacer así que todo el mundo trabajando en su libro de bibliografía esta página no me la van a enviar todavía yo les voy a indicar el día que me la tienen que enviar ¿Ok? Maestra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!